¿Qué es la industria del té y de la yerba mate? Estamos haciendo desarrollos de nuevas innovaciones por ahí en procesos de secado, de cosechado a veces. Emisiones trabaja mucho y de hecho está a la vanguardia en algunas cuestiones, en alguna maquinaria especialmente. Sí, inclusive en la industria que trabajo hemos exportado a Estados Unidos, maquinaria de té a Estados Unidos y a Sudáfrica. ¿Y en el tema de los autos de carrera son? Sí, también. ¿Qué haces con autos de carrera? Y bueno, heredé un poco lo de mi viejo, que tuvo muchos años en el automovilismo y hago también toda la parte de diseño mecánico, puesta a punto en pista, trabajo con los... ¿Y diseñás chasis, por ejemplo? Sí, las estructuras, hacemos el diseño completo, simulaciones... ¿Para autos de carrera de emisiones o de fuera de emisiones? La mayoría siempre de emisiones, las categorías sonales y tengo dos industrias con las que trabajo, que son los fabricantes y hago como la dirección de obra de todos los diseños. ¿Y cuántos autos llegaste a diseñar en este tiempo? Un montón, porque hice incluso para muchas categorías. En realidad todas las categorías que corren hay autos que los construimos nosotros. ¿Y qué construye? ¿Cuál es un diseño? Uno conoce el auto común, digamos, el que no está acostumbrado. ¿Qué cambia de un auto común en el diseño de carreras, por ejemplo? ¿Un cambio que vos hayas hecho? En realidad cambia prácticamente el 90% porque se usa solo la chapa exterior. En el caso, por ejemplo, de los tipos TC que corren en la nacional. Bueno, los TC 4000 nuestros del Zonal tienen también esa característica y se construyen de esa manera. Prácticamente se usa únicamente la chapa y se construye toda la estructura afuera del auto. En unos bancos especiales. Y bueno, ahí salen los autos, ¿no? Ya con autos ganadores, ¿no? Sí. ¿Varios? Tenemos el de Beitia, que se hizo el de Crispín. Ah, ese lo diseñaste vos. Ese lo hicimos nosotros, sí, salió campeón. Eduardo Robaseski también salió campeón con nuestro auto. Un tiempo fue uno de la Uribiana, un Gol, que también salió campeón. Ahora, hay una pasión en el interior de Misiones por este tipo de industria, de innovación, de trabajo, ¿no? ¿Con el motor, con los chasis, con el diseño? Sí. Y aparte hay mucha conectividad con el empresario misionero, que hay muchos que se dedican a correr y es como una pasión. Y ahí viene también la relación con la industria, a veces que sale una cosa y la otra. Y ya viene ahí el ADN o la semilla de la innovación, que es a donde te insertás ahora como presidente del parque industrial y de la innovación. De la innovación, exactamente. Bueno, ¿cuál es el cambio fundamental en el parque industrial y de la innovación y cuál es el objetivo fundamental de este parque? Mirá, el cambio que vos decís que es fundamental, que ya lo habrás visto a partir del nombre. Antes éramos, bueno, era parque industrial, Posadas, ahora es parque industrial y de la innovación. Lo que esto, bueno, trae aparejado una nueva línea de trabajo, que es justamente no la ortodoxa de salir a captar empresas de tanto locales, provinciales, nacionales o del exterior, sino generar ese potencial de industria a partir de la innovación, ¿sí? Que es como una nueva línea que se está trabajando. Que ya había un comienzo con una semilla en el pueblo TIC, que ellos tenían mucha innovación. Bueno, la idea ahora es justamente recuperar estos talentos que hay por ahí ocultos en la provincia, en la zona, darles las posibilidades de creación, bueno, incubarlos, acelerarlos y, bueno, que llegue la inversión a partir de esta innovación, ¿no? Pero especialmente teniendo en cuenta que la provincia de Misiones, y especialmente acá alrededor de Posadas, se genera lo principal que es en materia de innovación y nueva tecnología, que es el recurso humano, ¿no? Con universidades que permanentemente están preparando gente vinculada al desarrollo del sistema, software, a todo este tipo de tareas. Sí, bueno, eso es una pata extremadamente grande que tenemos prevista a utilizar, que justamente es la vinculación de estos talentos con las universidades para guiarlos, y también que esté el empresario captando y, bueno, en el momento oportuno vengan los capitales para invertir, ¿no? Y, digamos, los capitales vienen en base a que alguien encuentre una solución o una innovación tecnológica o de software para una necesidad del mercado, y ahí hace falta desarrollarlo. Claro, la idea justamente es con esto de la innovación buscar nuevos mercados, nuevas industrias que todavía no existen, justamente, ¿no? Obviamente estamos trabajando en la línea de la erradicación de la empresa tradicional al parque, pero buscando también estas nuevas empresas de otras bases tecnológicas que arranquen en el parque. ¿Y con quiénes se van a relacionar a nivel regional y a nivel internacional para esto, digamos? Y a nivel regional, bueno, con las empresas ya conocidas, estamos tratando y viajamos ahora a Buenos Aires a tratar de buscar nuevas relaciones, en el área tecnológica sobre todo, como sea desarrollo de software o en la parte electrónica, que vengan a apoyar a nuestros innovadores. ¿Hay algún trabajo particular que estén empezando a innovar o hay alguna búsqueda en particular que se esté avanzando? Vi que el año pasado hubo talleres de aplicaciones, aplicaciones móviles, ¿esta vez están en algo específico ya apuntando? Sí, estamos trabajando sobre, bueno, todo lo que sea la industria 4.0, estamos abocados a ir en esa dirección, ¿sí? Es como si fuera la cuarta revolución industrial en el mundo. Y voy a preguntar, ¿cuál es la 4.0 para la gente que no está en tema, digamos, no? Bueno, la 4.0, lo que pasa es que todavía no sabemos cuál era la 3.0, ¿no? Nadie habla de la 3.0, pero bueno, ya estamos, el mundo está pensando en la 4.0, ¿sí? Que básicamente es la intercomunicación de lo que fueran, por ejemplo, robots, sensores y la industrialización de los elementos, ¿no? Que estén intercomunicados entre ellos y funcionen de esa manera, ¿no? Por ejemplo, tienen blockchain, ¿sí? La big data que le llaman, los, el internet de las cosas, ¿sí? Todas esas áreas nuevas, que bueno, el internet de las cosas, el IOT, ya hay una empresa que está, que va a arrancar a trabajar en el Polo TIC, que van a desarrollar sensores en esa área. ¿Cuántas empresas están radicadas hoy en el Parque Industrial y de la Innovación y a cuántas apuntan? En el parque hay 12 ahora radicadas, ¿sí? Algunas funcionan óptimas, otras no, que vamos a tratar de buscar la forma de potenciarlas para que vuelvan a tener un estándar de producción razonable. Claro, en el medio de la crisis argentina hay que entender también que nos arrancó en la mejor época, digamos, ¿no? No, la tarea está interesante, es un buen desafío lo que nos plantearon y bueno, estamos buscando las mejores herramientas para empezar a atraer esas empresas. Bueno, ¿habrá en su momento beneficios para las empresas que se radiquen en el lugar, tanto misioneras como extranjeras? Sí, justamente estamos trabajando en esos beneficios, tanto con nuestros aliados, que son la municipalidad, la provincia, ¿no? Bueno, tampoco la gente del IFAI, que somos los tres representantes del parque. Pero también nos interesa mucho hacer hincapié en otro tipo de servicios que vamos a prestar, que van a ser beneficios también para el empresario, que van a lograr seducirlos. Sí, actualmente hay, bueno, mucha gente no le da tanta importancia a la seguridad, pero estamos trabajando mucho en el área de seguridad para tanto el empresario, la gente que trabaja, como para los objetos de la empresa, ¿no? Y son por ahí otro tipo de beneficios que le vamos a ir dando, por ejemplo, lugares de esparcimiento, guarderías. Allá en el mismo lugar. Sí, algún CAPS, alguna zona, ya está pensado, nosotros lo estamos planificando y bueno, ahora vamos a ir como acomodamos los tantos para ir haciendo el tiempo. Es decir, casi una ciudad con sus servicios dentro de lo que es el área del parque industrial y de la innovación, que tengan esparcimiento, el que vaya a trabajar, que pueda desarrollar la tarea durante todo el día, ahí tiene guardería, esparcimiento, atención médica. Tener en cuenta que el parque de la innovación en sí, a nivel mundial, es algo que está teniendo mucho crecimiento. Fíjate que tal es así que Buenos Aires larga el parque de la innovación a fines del año pasado, todavía no hay parque de la innovación en Argentina. Así que nosotros tenemos un gran desafío por delante, la gente que va a trabajar en la innovación y la gente que va a estar de las universidades, las empresas que van a estar en el parque, probablemente, y van a necesitar todo este tipo de servicios, ¿no es cierto? Que tenemos que facilitarle y, bueno, son parte de los beneficios que van a tener de estar ahí dentro del parque. ¿Cuántas personas están trabajando y especialmente cuántos jóvenes están interactuando o llegaron a fin de año, digamos, porque ahora estamos en vacaciones todavía, trabajando y a cuánto apuntan, con qué cantidad de gente apuntan a completar este año? Mirá, la administración actual, si bien, como decís, bueno, ahora arrancamos como una parte nueva de la administración, más o menos somos 14 personas en el área de administración principal. Aparte también está el laboratorio que tiene su gente trabajando, que como sabrás forma parte de la policía, la provincia y el parque, ¿no? Pero la idea a nivel administrativo no es incrementar la cantidad de personas. No, hablo de gente desarrollando software o aplicaciones. Ah, las empresas que están trabajando. Claro. Está bien. Sí, actualmente hay, creo que cuatro empresas que están trabajando a nivel de software. Ya directamente en la innovación. En la innovación. Pero esto ya viene de años, de la gestión anterior, con la gente del Polo TIC que arrancaron en ese sentido. El Polo TIC ha hecho un trabajo muy dinámico y permanente tratando de cultivar y sembrar justamente esto. Y fíjate que fue la semilla justamente de que haya pasado el cambio de nombre a innovación. De industrial a la innovación. Sí, fue como algo que salió a la luz. ¿Hay otros parques industriales y de la innovación en la Argentina? De la innovación no. No. Hay algunos que son tecnológicos. Polos tecnológicos, pero no así de la innovación. Polos tecnológicos o del parque industrial y de la tecnología, pero de la innovación no. Y esto de la innovación ya es una, digamos, a nivel mundial se está en esta búsqueda. Sí, sí, sí. Arranca con el ya conocido Silicon Valley, ¿no? Claro, claro, claro. Que fue el disparador en el mundo, ¿no? El aviso de éxito del mundo. Del mundo fue Silicon Valley. Y esa es la tendencia internacional que se radica ahora también en Posada. Sí, sí. Esa es la idea a futuro, es darle un potencial a eso para atraer nuevas inversiones, lo posible. Como docente universitario, ¿tenemos buenos recursos humanos para hacer esto? Sí, la verdad tenemos de todo. Todas las áreas cubiertas y muy buena gente. Yo conozco muchos chicos de la facultad. Y bueno, lamentablemente conozco otros que se fueron del país. Habían recibido acá, teniendo la oportunidad, la tuvieron afuera. Y tengo mucho contacto con ellos porque fueron mis alumnos. Claro. Y bueno, no tuvieron por ahí esa posibilidad de demostrar el talento que tenían, ¿no? Entonces ahora la idea es darle un espacio para que se potencien y los recursos, ¿no? Para que eso vaya adelante.